Viene el tiempo de poner sobre la mesa el sueño de aquellos que se cayeron del empleo, de tener la obra social, de tener su seguro de riesgo de trabajo, su aporte jubilatorio, y necesitaron de la mano extendida del Estado para cubrirse con lo mínimo accediendo a un plan. Y hoy sí es el tiempo de volver a transformar los planes en empleo con capacitación laboral, porque tenemos que volver a la Argentina del trabajo como motor de la igualdad de oportunidades. En definitiva, trabajo, educación, producción, seguridad, defensa de nuestras pymes, tienen que ser los pilares con los cuales vayamos casa por casa y barrio por barrio a decirle a aquellos que no fueron a votar o que estaban enojados, que seguimos soñando con una Argentina para todos y todas y que para eso necesitamos que acompañen al presidente, que acompañen al gobernador, que vayan a votar y que voten por el futuro. No volvamos para atrás, digamosle sí al futuro. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.